El gato no solo es bastante bueno para caer en sus cuatro patas, sino que tiene otras capacidades que, desde el punto de vista de la ciencia, nos pueden sorprender. Los bigotes de los gatos, llamados biprisas, son particularmente asombrosos. No solo de los gatos, sino de todos los felinos. El puma, el gato montesandino, el guiña, el gato Geoffroy, el colo-colo, son los felinos nativos que podemos encontrar en Chile. Todos ellos tienen vibrisas, pelos rígidos que cumplen una importante función, en especial los que salen de la nariz. Son un elemento sensorial. Las vibrisas poseen una gran cantidad de receptores nerviosos en su base, lo que los hacen extremadamente sensibles, pudiendo detectar incluso pequeñas corrientes de aire. Las vibrisas se encuentran tres veces más profundo que el resto de los pelos, para así tener ese contacto directo con los nervios y con el sistema muscular. Por otro lado, la longitud de estos bigotes coincide con la anchura de su cuerpo, permitiéndoles calcular el espacio por donde pueden o no pueden pasar. ¿Qué otras funciones tienen los bigotes? Sí, también les sirven para comunicarse o comunicarnos si están muy enojados. El gato no puede mirar a distancias cortas, no puede enfocar objetos a menos de 30 centímetros de distancia de ellos, por lo que sus bigotes cumplen el rol de guiarlos cuando se enfrentan a algo muy cercano, como por ejemplo, su presa. Entonces los bigotes se van hacia adelante, para poder sentir lo que hay alrededor. Todo en menos de un segundo. El gato puede sentir cuánto y cómo se ha movido cada uno de sus bigotes, funcionando de manera similar a una palanca. El gato mueve entre 16 y 24 bigotes en su cara, distribuidos simétricamente, para asegurar la precisión de la información recibida. Las personas pueden reconocer a la perfección su entorno. Nosotros, dentro de nuestra nariz, también poseemos vibrizas, aunque difícilmente serán receptores tan espectaculares y eficientes como las de los gatos.